Me ha ayudado mucho a una barrera que yo tenía, pero que no me había dado cuenta hasta que realmente me he puesto en situación, que es hablar en público delante de bastante gente, en este caso chicos. Yo al principio de la carrera pensar en ponerme delante de una clase de adolescentes a hablar y explicarles cosas me parecía impensable. A la hora de comunicarte con los chicos al principio es muy complicado saber transmitir las ideas. Tienes que trabajar con otro grupo, tienes que tener responsabilidades, tienes que ayudar, tienes que transmitirle tus habilidades, tus conocimientos y por qué no tus valores porque son gente joven, que tú también eres joven y entonces como que estás en el mismo grupo de edad. Vuelves otra vez a tu etapa adolescente y te pones en el lugar de ellos y al estar más cercanos en la edad, pues digamos que les puedes ayudar de otra forma que quizás un profesor un poco más mayor, pues igual ya lo ve más lejano. Yo soy de profesor particular de alumnos de instituto y siempre me ha gustado el tema de dar clases. Y entonces me llamaba mucho la atención eso de poder estar delante de una clase entera y sobre todo poder aplicar cosas tan nuevas y tan útiles para ellos como la creatividad o el hecho de plantar en ellos la semilla del emprendimiento.